El presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a la toma de posesión del mexicano, el 1 de diciembre. De acuerdo con el sitio de Excelsior en Internet, luego de alcanzar el acuerdo comercial que actualizó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, López Obrador reveló el inicio de unas pláticas, con Estados Unidos y Canadá tendientes a lograr una inversión de más de 30 mil millones de dólares en nuestro país, y Centroamérica que disminuyan la migración irregular hacia América del Norte. Antes de abordar un vuelo con rumbo a Acapulco, Guerrero, AMLO contó que camino al aeropuerto de Ciudad de México recibió la llamada del presidente estadounidense, Donald Trump, para celebrar el acuerdo comercial alcanzado entre los tres países hace unos días. Una gran llamada tras calificar la comunicación telefónica como una gran llamada, el futuro presidente dijo que ahora se dará un segundo paso con Canadá y Estados Unidos, independiente al acuerdo comercial, pero que busca lograr el desarrollo y la cooperación económica en la región. En seguida, López Obrador se refirió a algunos de los proyectos de infraestructura que contemplaría la inversión tripartita para combatir la migración irregular y apuntalar el desarrollo en México, Centroamérica y el Caribe. El presidente electo adelantó que el futuro secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casabón encabezará el equipo de trabajo que viajará a Estados Unidos a finales del presente mes para presentar los proyectos para el empleo y el desarrollo. No hablaron del muro López Obrador aseguró que durante la llamada de media hora con Trump el tema del muro no se abordó porque el enfoque de la relación es otro ya que se busca con inversiones atemperar el fenómeno migratorio. Agregó que en la llamada, Trump le dijo que no vendrá a su toma de posesión el 1 de diciembre. Aprovecho para informarles que el presidente Donald Trump nos informó que va a estar en la toma de posesión el vicepresidente de Estados Unidos y viene una comisión del gobierno, y lo más interesante de la conversación fue el explorar este segundo paso que tiene que ver con inversiones para el desarrollo de los pueblos resaltó el presidente electo. ¡Suscríbete al canal!